Hola, hola, bienvenidos a mi canal. El de hoy te vengo a mostrar este gel para cejas, para peinar tus cejas y queden unas cejas orgánicas, te duren fijas todo el día, de verdad funciona o no funciona. Te estoy platicando de este gel de la marca Pin Up. Es un gel que hace tiempo que está a la venta, yo tengo tiempo de estarlo utilizando y te voy a platicar mi experiencia, si vale la pena que tú lo compres o no lo compres. Es un gel que te queda bastante pesadito, quedan tus cejas muy duritas, muy tiesitas, si las peinas, pero tienes que tener muchísimo cuidado porque tiene que ser suavemente, porque si pones mucha cantidad se quedan muy pesadas y la verdad que vale la pena que tú lo compres, ¿sabes por qué? Porque no se mueven en todo el día. Esas cejas se te quedan peinadas durante todo el día, si la noche no te quitas este gel con un desmaquillante, te amanecen igual. Súper duritas, el día de hoy traigo este gel, se sienten muy duras. Hay dos formas de aplicarlo, puedes aplicar primero el gel y después pintas las cejas, puedes pintar primero las cejas y después aplicar el gel. Yo lo he hecho de dos formas diferentes, aquí te voy a estar dejando para que tú veas primero cómo lo aplico y cómo se va viendo, para que tú veas cómo queda. El día de hoy te lo voy a mostrar, es así, ya tengo todo esto utilizado, ya tengo tiempo de estarlo utilizando, por eso te estoy platicando mi experiencia. Aquí me voy a aplicar este gel para cejas que te estaba platicando, para que tú veas cómo queda. Antes marqué mis cejas con este lápiz retráctil de Bisú. Es retráctil porque Bisú tiene también el lápiz que no es retráctil. Me marqué la ceja con este y ahora voy a aplicar el gel para que tú veas cómo queda. También se puede poner, como te estaba platicando, primero el gel y después marcas la ceja. Te voy a dar las dos opciones para que tú veas cómo te gusta más. Me voy a acercar un poquito más para que veas. Mira, sacas y es un poquito pegajoso, tipo pegamento parece. Me voy a acercar, voy a empezar a hacer esto y se empiezan mis cejas a levantar. No sé si empiezas a notar o necesitaría más cercas. Se empieza a ver más levantadito. Hacia arriba y ya después lo único que tengo que hacer es si quiero volver a peinar. Si te fijas cómo se ven ahí levantadas. Pero me quedan muy disparejas, con los pelitos muy levantados. Ahora tengo que hacer nada más esto. No sé si notes la diferencia o no notes la diferencia de esta ceja a esta. Esta no tiene nada, nada más el lápiz. Tengo que tomar más producto otra vez. Nada más hago esto y saco. Si pones demasiado producto, lo que puede pasar es que se hacen como gomosas, blancas, como si tuvieran tipo gel. Aquí nada más hago esto otra vez. Hacia arriba. Inmediatamente se quedan muy duras. Te duran todo el día muy duras. Todo el día van a estar súper pegadas hasta que tú quites con un desmaquillante. Se va a quitar. Antes no. Si te fijas ya se ve el ojo más levantadito, como la ceja más elevada. Ya nada más peino un poquito. También se puede hacer otra opción. Las personas que les gustan súper planas, después de aquí aplastas con algo así para que queden muy pegaditas. A mí me gusta así que no se vea tan exagerado, pero sí se nota la diferencia. Mira ahí cómo se ve. Se ve diferente. Se ven las cejas más levantadas y te duran todo el día así. Aquí te dice gel para cejas extra fijación. Pues para que tú cheques si veas si te gustó o no te gustó. Vamos a seguir con el video. Te voy a mostrar cómo viene nuevo. ¿Por qué? Porque al pasar los días de estarlo utilizando va quedando así. Y de inicio es así. ¿Sabes por qué? Aquí te voy a mostrar la diferencia cómo viene de nuevo y cómo se hace cuando tienes tiempo de estarlo utilizando. Viene así en su cajita. Lo destapas, lo sacas y es así. Totalmente transparente. Si te fijas, tiene bastante cantidad y te dura mucho tiempo porque necesitas poquita cantidad porque si pones demasiado te pueden quedar muy cargadas, muy pesadas y muy pegadas las cejas. Ahorita te lo voy a mostrar para que tú lo conozcas. Mira nuevo y después de su uso cómo se va haciendo. Queda como blanquito, como que se ve un poquito ahí revueltito porque estás aplicando y peinando. Te voy a mostrar este que está utilizado para que tú veas. Mira cómo es. Es un poco pegajoso. Mira, hace como si fuera hebritas. No sé si puedas apreciar ahí. Se hace como tipo pegamento. Pegajoso. Su consistencia es un poco pegajosa como te estoy mostrando. Vale la pena que tú lo compres. Si sabes utilizarlo, te van a quedar unas cejas súper bonitas. Si tienes mucha cantidad, yo no tengo muchas cejas, ni las tengo muy tupidas, ni muy gruesas, pero si tú tienes unas cejas muy rebeldes, no se te pueden peinar fácil, no se te acomoda, no se te quedan en todo el día. Este es el gel orgánico especialmente para ti. Aquí dice organic y dice gel para cejas de la marca Pink Oop. Me costó como 60 pesos y tiene mucha cantidad. Varía el precio. Hay lugares que por mayoreo, si compras 3, te salen 5 o 6 pesos más económico. A veces si compras nada más uno, te salen 5, 6, 10 pesos más caro. No varía mucho, pero 10 pesos más o 10 pesos menos, pues ya es ventaja si tú compras 3. Te venía a platicar para que tú lo conozcas y sepas que es algo que de verdad vale la pena que tú lo compres. Solo tienes que tener muchísimo cuidado al aplicarlo. No lo apliques demasiado cargado. Nada más tienes que sacar el producto y empiezas a hacer suavemente, poco a poco, porque si vuelves a tomar y vuelves a hacer, se te van a quedar muy, muy tiesas, muy duras. Y tal vez después, si no te gusta cómo quedaron, no vas a poder moverlas, quitarlas ni peinarlas de nuevo porque te pueden quedar un poquito blanquiosas. Se pueden ver un poquito pegajosas como tipo gomosas si no tienes cuidado. Por eso tienes que tener mucho cuidado al aplicar. Aquí no se me ven así ni blanquiosas ni pegajosas, pero yo estuve intentando varias veces de diferentes formas poniendo más cantidad, menos cantidad para ver cómo quedaban mejor. Y tienes que aplicar poquita cantidad porque si no quedan demasiado como blanquitas, como tipo gelosas, si no lo aplicas correctamente. De todas maneras, como te estaba platicando, te voy a estar dejando por aquí para que tú veas cómo se aplica antes de estar maquillando la ceja o antes de pintarla. Ahora aquí primero me apliqué el gel para cejas, ya está aplicado, ahora voy a pintar mi ceja. Voy a poner ya sea una pomada, un lápiz, sombra, lo que a mí me guste, lo que a ti te guste, puedes aplicar. Para que veas tú la diferencia, ya te mostré anteriormente que primero marqué mi ceja y después apliqué el gel para cejas. Ahora primero está aplicado el gel y después voy a marcar las cejas. Voy a estar utilizando esta pomada de la marca Pink. Viene así, tiene la parte de arriba para aplicar. Ya está durita, se siente ya tiecita mi ceja. Ahora voy a empezar a marcarla para que tú veas cómo te gusta más. Primero pintarla y después aplicar el gel y ya queda terminado. O primero aplicar el gel y después marcarla o pintarla. Voy a estar utilizando por aquí un espejito de más cercas. A mí no me gusta la ceja muy marcada, me gusta la ceja regular. Aquí tomo la pomadita, empiezo a hacer aquí, cabellitos, haciendo así. Se me hace un poquito más difícil primero poner el gel porque queda duro. Quedan los cabellitos un poquito duritos y no se marca igual de fácil. Ahí hago esto, no sé si se puede apreciar bien. Sí se va a notar la diferencia de una ceja a otra ceja. Aquí marco un poquito en la parte de abajo. Primero hice hacia arriba, después aquí marco. Y luego hago así más definido. No sé si pueden notar aquí que no tengo nada marcado. Y aquí sí. Puedo marcar un poquito más fuerte. O dejar así. Te vuelvo a repetir que a mí me gusta más primero marcar la ceja y al final peinarla con el gel. Ahí está. Hago lo mismo en este lado. Si se nota la diferencia porque se ve distinto cuando todavía no marcas la ceja o todavía no la pintas. Voy a hacer así para que se note mejor. Ya conocías este gel. Lo has utilizado. Te dura todo el día. Me gusta porque todo el día te dura y no se quita. Tienes que desmaquillar con el desmaquillante para que se quite. Si no, se queda así todavía duro hasta otro día. Quien le guste mucho, muy dura las cejas, puede poner otra vez encima. Después de marcar la ceja, puede poner otra vez encima más gel. Pero a mí no me gusta porque ya si pones exagerado, se puede hacer blanqueoso como grumitos y no queda bien. Esta ceja la marqué un poquito más. No sé si pueden notar la diferencia. Traté de marcar un poquito más fuertecito para que tú veas cómo te gusta más. Esta se ve poquito menos marcada. Voy a rellenar un poquito más de aquí para que se emparejen. Ya cualquier huequito que se vea, pues se puede ir rellenando. Si no te gusta tan tupido que se vea súper marcado, pues dejas así. Aquí también pues ya le das la definición que tú quieras en las orillas. Ahí está mi ceja marcada para que tú veas la diferencia. Antes apliqué el gel para cejas y después la marqué. Y en el otro primero la marqué y después nada más terminé con el gel. Espero te haya gustado y puedas decidir si te animas a comprarlo o no te animas a comprar. Y cómo se aplica después cuando ya está la ceja primero pintada y después el gel. Para que tú veas la diferencia, cómo te gusta más. Puedes hacerlo de las dos formas. Pues es un gel súper bueno que de verdad me ha gustado. Yo tengo otros gels para cejas que no siento que me dejen dura las cejas. Me las dejan muy poca consistencia. De rato otra vez las tengo igual. Y este sí vale la pena que tú lo compres. Te lo recomiendo. Muy recomendado. Esta marca tiene muchos productos que me han gustado bastante. Es mi experiencia que sí me gustó, que sí vale la pena que tú lo compres. Entonces, cuéntame si ya lo conocías, lo has utilizado o no lo has utilizado. ¿Te gustaría probarlo? Pues anímate. Solo tienes que tener la precaución de aplicarlo correctamente. Si la primera vez aplicas demasiado y sientes que te quedan las cejas muy pesadas, pegajosas, blanqueosas, pues para la próxima aplica menos cantidad. Si notas que no se peinaron tus cejas muy bien porque tienes muy tupidas tus cejas, pues aplica poquita más cantidad. Nada más que tiene que estar como de una sola aplicación. Esto no está dando pasada de pasada porque ahí es donde se quedan como blanqueosas y no se ven bonitas. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regalas todito arriba. Y este gel lo compré en Chulas Cosmetic. Tú lo puedes comprar en línea por la página de Pink Up. Lo puedes adquirir en tiendas donde venden cosas para cosméticos. También ahí lo puedes encontrar. Ahora sí, nos vemos en un próximo video.